Damos la bienvenida al concejal del Cantón Cuenca, doctor Cristian Zamora. Doctor Zamora, Cuenca y la provincia de la Suay son ciudad y provincia de las que mayores problemas tienen con respecto al resto del país en temas de violencia contra la mujer, pero también las más activas, las que lideran en procesos en defensa de los derechos de la mujer. Quisiéramos conocer qué importancia tiene lo decidido por el municipio que cree este fondo de 500 mil dólares para apoyar a las víctimas de la violencia de género. Le damos la bienvenida. Muy buenos días, Gustavo. Un saludo cordial a todos quienes nos escuchan en este día viernes a través de Antena 1. Bueno, efectivamente la propuesta que la trabajamos con la concejal Paola Flores, quien habla, y en apoyo de sendas, por ejemplo, con Mery Cabrera, con ONU Mujeres de Ecuador, con el Fondo de Población, es decir, de actores que han podido contribuir en este tema, responde normalmente como deberían hacerse las políticas públicas, a datos, a estadística, a situación actual y de cómo revertir esa situación, si es que obviamente no es nada halagadora. Como usted ya lo mencionaba, en Cuenca, 8 de cada 10 mujeres han indicado que han sufrido algún tipo de violencia, física, psicológica, sexual, etc. Y claro, la media nacional es 6 mujeres de cada 10. Y además un dato importante, estimado Gustavo, la Fiscalía en el año 2020 indicó que el delito que mayor denuncia tuvo en el orden del 30% fue la violencia intrafamiliar. Ante esta situación de que es un mal que carcome la sociedad, del cual no se lo habla mucho, que existe cierto recelo, es mi percepción sobre este tema, hay que hacer algo desde la política pública y por eso este fondo que creó la reforma ya aprobada por el Consejo Cantonal, casi en unanimidad de un medio millón de dólares, es para precisamente atacar a problemas puntuales. Sabemos que no es la panacea para la situación, pero sí es un mecanismo con recursos, con fondos, con claridad en su inversión, para poder dar solución a problemas que, como usted ya mencionaba, diversos grupos que están siempre preocupados de estos temas tengan una respuesta desde la política pública y que desde sus plantones, desde sus exigencias, desde la calle que han protestado, creo que esta ordenanza da una respuesta a varios de esos temas. Consejal, muy buenos días. Sería importante conocer cómo se va a canalizar estos recursos, será a través de proyectos, será a través de las organizaciones, fundaciones, la misma Casa Violeta que de alguna manera está vinculada a la Municipalidad de Cuenca, cómo se va a canalizar todos estos recursos. Consejal, muy buenos días. Consejal, más bien dicho, los recursos. Lo vamos a hacer, Rosana, a través de un fideicomiso. ¿Por qué un fideicomiso? Esta es una figura legal que permite administración de recursos de una manera muchísimo más ágil, rápida, clara, tiene que ser evidentemente transparente para dar solución inmediata a estos problemas en el índole social. Está propuesto para que sea el fideicomiso conformado por tres fideicomitentes. El primero es obviamente el alcalde con su representante y los otros dos será a través de un mecanismo que el reglamento que ahora tenemos que elaborar decidirá cómo, pero vendrán de las instituciones legalmente constituidas que trabajan en los temas precisamente en todo el espectro de violencia y en el sector rural de todas las organizaciones legalmente constituidas que trabajan en los temas productivos con mujeres. Entonces, estas tres personas son las que administrarán el fondo, el fideicomiso a través de aquel, para cuatro grandes rubros. El tema de becas para los niños huérfanos de mujeres que han muerto por femicidio, salud mental, el tema de economía violeta y el cuarto que es la inversión, insumos tecnológicos que permitan disminuir la probabilidad de que una persona que cuando esté en riesgo pueda alertar y pueda tener ayuda lo más rápido posible para evitar agresiones que inclusive pueden llegar a la muerte. Es decir, que este fideicomiso estará integrado por personas ajenas a la administración pública? En estricto sentido, Gustavo, serían dos miembros que son de la sociedad civil organizada y uno que responde obviamente a la municipalidad que tiene política pública en este sentido para poder administrarlo. Eso es otro de los temas que hemos creído importantes con Paola Flores y todos los sectores que construimos esta ordenanza que hemos propuesto para que pueda ser también, no solo desde una visión, sino también en la diversidad de perspectivas para abordar estos fenómenos sociales y quién es más y mejor que las organizaciones de personas comprometidas, convencidas, que conocen estos temas y que sabrán en su momento, ojalá ya el próximo año que entre en ejercicio estos fondos y su inversión, poder destinarlos en los cuatro ejes que ha planteado la ordenanza de la mejor manera posible. En todo caso, estos 500 mil dólares tienen ya un destino bastante definido. Hemos hecho, Gustavo, que sea un destino totalmente definido. De hecho, la ordenanza prevé que se pierda la calidad de fideicomitente si es que se invirtiera en otras cosas. Y un tema importante. Los recursos son directos y exclusivamente a las víctimas. No son convenios a ciertas fundaciones para que hagan lo que ellas a bien tengan, que seguramente trabajan de manera adecuada en otros temas. No. Si son becas, es para las víctimas de aquellas personas cuyas madres murieron por homicidio. Entonces, es directo a la víctima. Si es salud mental, es a la persona que ha recibido violencia sistemática, mujeres, niños, niñas, adolescentes, a través de centros especializados para su recuperación mental y su equilibrio desde la psiquis. Tercero, si es que es la economía violeta, es a las mujeres que son dependientes económicamente de su agresor o que han salido de estos círculos de violencia y que quieren autonomía financiera. Y es el fondo semilla para darles una oportunidad y que puedan tener sus propios emprendimientos y lograr autonomía financiera. Porque aquí es importante un paréntesis, Gustavo. Muchas mujeres no salen de estos círculos y se aguantan y carcomen su vida porque dependen económicamente de su agresor y sus hijos, por ende. Y cuarto, este es quizás un poco más amplio que se tendrá que ver en su momento, son mecanismos tecnológicos, normalmente a través de celulares, que permitan dar señales de alerta conectados a la fuerza pública, a fuerza privada, etcétera, para que haya una respuesta pronta. Porque ¿en qué escenario se da la violencia normalmente o el femicidio? En los lugares en donde la mujer, por más que pida ayuda, es ultrajada y puede ser inclusive quitada la vida. Entonces, quizás a través de estos mecanismos reducimos esa probabilidad si es que hay una respuesta rápida para poder socorrer a alguien que esté en esta situación. Fondos específicos para temas únicamente de víctimas y nada más que aquello. Ahora, concejal, este es un fondo, una entrega única durante esta administración. Quizás se contempla el hecho de que sea un monto que se pueda entregar de manera anual. ¿Cómo está pensado esta situación? Porque entendemos que ahorita es un monto importante, 500 mil dólares, cualquier recurso que llegue para prevención y atención de violencia hacia la mujer es importante, pero llega un momento en que los recursos se agotan y se requiere que haya de alguna manera una sostenibilidad para poder efectivamente lograr que esta prevención y esta atención e incluso avanzar a la restitución de derechos sea sostenible. Totalmente de acuerdo con su visión, Rosana. Por eso mismo está en una norma cantonal y las normas cantonales están previstas para que sean a largo aliento y en el tiempo, hasta que algún consejo la derogue, que entiendo que si alguna vez se reforma esta ordenanza sea para, obviamente, mejorar en el tema presupuestario. Y estos recursos de un medio millón de dólares son anuales. Cada año está garantizado de que este fondo vuelva a tener esos ingresos económicos y, de hecho, entrando yo un poco más en detalle en aquel tema, se va a transferir los recursos desde el impuesto a solares no edificados. En el año 2019, Rosana, 1.5 millones de dólares recaudó el municipio de Cuenca, un impuesto que recaudan todos los municipios en el país y que de ahí estamos tomando los fondos para este fideicomiso para la lucha contra la violencia hacia la mujer. Entonces, cada mes de enero a junio de cada año se transferirán mensualmente la totalidad de este medio millón de dólares para que, obviamente, pueda invertirse de acuerdo a lo que los fideicomitentes dispongan. Lo que tenemos que trabajar ahora son en dos cosas. El reglamento de quiénes son las personas que tienen acceso a estos beneficios en los cuatro ejes señalados y también el reglamento de conformación y funcionamiento del fideicomiso. Todo esto tendrá que estar listo para máximo diciembre de este año para que, cuando en enero, los primeros recursos que nutran al fideicomiso esté lista toda la normativa. Por eso, también aprovecho para invitar a todos los sectores sociales, organizados, interesados en estos temas y la ciudadanía en general. Paola Flores liderará el proceso de la construcción de este reglamento con todos los que hemos trabajado en esta normativa y también con las organizaciones sociales. La Mesa para la Erradicación de la Violencia también estará involucrada para poder tener un reglamento rápidamente y estar listos para el año 2022 comenzar ya con este tema. Y ojalá, en pocos años, alguien pueda decir, esos indicadores lacerantes para el Cantón Cuenca no han incrementado, como ha venido dándose en los últimos años, sino más bien han frenado y han comenzado su descenso, que ese es el objetivo. Se convierte entonces este rubro en un elemento fijo del presupuesto y de los futuros presupuestos del municipio de Cuenca, concejal. Hay también que dimensionar, siempre refrescar la memoria colectiva sobre lo grave de esta situación. En Ecuador las estadísticas señalan que cada tres días una mujer es asesinada y las cifras de violencia, como lo habíamos señalado al inicio de este diálogo, las más altas están en Azuay y en la ciudad de Cuenca. Pero también hablábamos sobre el trabajo importante que se viene realizando aquí por parte de personas e instituciones. De allí que el gobierno de Lazo, reconociendo este trabajo, nombró a la abogada Bernarda Ordóñez como secretaria de Derechos Humanos del gobierno. Ella es una investigadora sobre derechos humanos, en particular derechos de niñas y mujeres. Quisiéramos también conocer qué interacción se está haciendo entre el sector social del municipio de Cuenca y la secretaria de Derechos Humanos del gobierno de Lazo. Yo entenderé, Gustavo, que debe haber una interrelación entre estas instancias que buscan o persiguen y trabajan cada día sobre los mismos objetivos. De hecho, fue público que hubo una reunión ya de alguna mesa que se instaló acá hace algunos meses atrás. Y lo que se busca es que existan evidentemente resultados. Una cosa es el discurso, una cosa es decir lo que uno busca y ojalá vaya eso permeando a política pública real con fondos. Porque ahí está la clave. Se pueden decir muchas cosas. Yo quisiera ya, ojalá y pronto, o al menos desconozco, que la Secretaría de Derechos Humanos nos diga estos fondos hemos conseguido para atacar estos problemas. Porque esa es la forma real, contundente, eficiente y eficaz de poder combatir cualquier problema en cualquier esfera. Y mucho más en esta social que yo coincido con usted. Es como una suerte de cáncer de la sociedad agravada en Cuenca. Cuenca siempre ha sido lustre en muchos temas. Y lamentablemente estamos en este punteando. Y eso no podemos permitir. Y al menos desde cada ámbito de acción, en este caso los concejales, hemos planteado ya este mecanismo que esperamos pueda enfocarse a reducir estos niveles de violencia que lamentablemente existen. Cambiando de tema, consejal Zamora, quisiéramos preguntarle también sobre el accionar del Consejo Municipal. ¿Qué está haciendo sobre temas que son permanentes de la agenda de esta ciudad y de esta provincia? El tema vial. Ayer nuevamente estuvo suspendida la Cuenca Molleturo-Naranjal, generando graves problemas, como lo generan prácticamente a diario diversas carreteras. Todas ellas se encuentran en muy malas condiciones. No hay una sola que se puede decir que esté en condiciones satisfactorias aquí en la provincia de la SUAE. Y también que se refiera al otro tema, al medioambiental. Usted preside la Comisión de Medio Ambiente en el Consejo Municipal. Está allí el decreto 151 que ha emitido el gobierno de Guillermo Lazo, que es calificado ya por grupos medioambientalistas como una acción del gobierno que intenta acelerar la instalación de la gran minería en el país. Quisiéramos que se refiere en esta parte final de la entrevista a estos dos temas. Respecto al tema vial, estimado Gustavo, yo creo que es importante, al menos desde nuestra competencia, en el hecho de exigir como cuencanos a las autoridades, en este caso gubernamentales, porque son vías interestatales, y yo ya he venido indicando y no he escuchado al menos pronunciamientos. Recordará usted que al término del gobierno del expresidente Moreno se adjudicó el acceso sur a Cuenca. Yo creo que una obra necesaria, importante para dejar de lado y atrás esa vergüenza actual del acceso sur a Cuenca, que es un tema de llorar realmente. Justo yo me pronunciaba hace pocos días atrás en mis redes sociales sobre el caos que se genera, y la ley dice que luego de adjudicada un proceso, al menos en tres días debe firmarse ya el contrato, o sea, debe mediar tres días y de ahí firmarse el contrato, que a veces podrá demorar quizás un poco más por temas de notarías, etc., cosas que no vamos a abordar en este momento, pero mi gran preocupación es, ¿por qué no se firma por parte del actual ministro ese tema? ¿Qué están esperando? Esos son recursos que se hicieron estudios, que está debidamente financiado y que se adjudicó. Entonces, ¿por qué no se está dando paso a este tema? Yo creo que es una exigencia, debe haber un proceso sin duda alguna de haber revisado los temas que tienen todo el derecho el nuevo gobierno de hacerlo, pero Cuenca no puede esperar más. Una grave situación, dicho sea de paso, es la poca comunicación existente entre el municipio de Cuenca y el exalcalde Marcelo Cabrera en estos temas, dicho por el propio alcalde Pedro Palacios. Es lamentable que entre dos exalcaldes estén como niños peleándose, estimado Gustavo. Vea usted el tema de niños malcriados, y permítame utilizar esta expresión en los temas de coordinación, desde mi punto de vista, obviamente. Le voy a poner un ejemplo, el tema del control de vías, que el municipio ha venido pidiendo desde hace años atrás, mucho antes de que creo que yo incluso sea concejal de Cuenca, y cuando hay una coyuntura que quieren dar a este tema, porque obviamente el ministro fue exalcalde, entonces ahora desde Cuenca se ponen trabas, porque yo creo que son trabas. Ese tema de que tiene que venir con recursos, creo que es una mala interpretación de la actual administración, en el sentido de que la competencia está descentralizada desde el 2012 y no se han enterado. Aquí están ejerciendo un control que no se nos dio en su momento y que ahora tiene que darse. Una pelea entre dos para ver quién se lleva el protagonismo. ¿Y quién pierde? Pierde la ciudad. En los temas aéreos, vea usted, cada quien hace su rueda de prensa para decir que es el adalid de los temas. Qué bueno que hagan gestiones, a mí me parece importante, pero yo creo que hay que dejar de lado esos temas personales porque la ciudad está por encima de los egos de los dos señores y poder unirse y hacer las cosas en conjunto, porque eso es lo que quiere la ciudad. Dejar discrepancias posibles, entiendo yo, que pueden haber en el índole político y priorizar los temas de ciudad y hacer las cosas en conjunto. Sentarse y no estar cada uno diciendo por su lado lo que quiere hacer y a la final, en los hechos concretos, no existe mayor avance y cada quien quiere llevarse glorias cuando debería ser un tema conjunto, un tema de ciudad, un tema de todas las autoridades, porque eso creo que es lo que busca la ciudadanía a fin de cuentas. Vayamos con el Plan de Acción Minero y el Decreto Ejecutivo 151. Sí, justamente sobre este tema, Consejal Zamora, frente a este decreto, el 151 de alguna manera urge desde el Cantón Cuenca acelerar las medidas que permitan, la normativa jurídica que permita defender esta votación con más del 80% que tuvo la consulta popular. Entre ellas se llegaba a hablar en algún momento no solo de esta delimitación que tiene que trabajarse entre Etapa y el Ministerio del Ambiente, sino también nuevas ordenanzas para establecer precisamente las áreas de incidencia estratégica para el desarrollo del Cantón Cuenca, que si no me equivoco fue una propuesta que ya estaba en marcha. Efectivamente, Rosana y Gustavo, de hecho ando con mis documentos sobre el Acuerdo 151 que se firmó el 5 de agosto y también pronunciamientos de grupos ambientalistas, porque esto es un tema que yo creo que el Consejo Cantonal debe tratar, lo estamos trabajando en un informe y un análisis lo más equilibrado, sesudo y proambiente y en función, sobre todo, de las disposiciones del mandante, que es el Cantón Cuenca, como usted bien lo refería, respecto de la consulta popular. Yo sigo creyendo, hasta que no se demuestre en hechos lo contrario, sobre el pronunciamiento del entonces candidato y hoy presidente, de respetar la voluntad de los cuencanos. Y claro, como siempre hemos sabido en este tema, Gustavo Rosana, es una lucha constante de las autoridades de turno que les corresponda el defender estos temas. Lo que puedo informar es de que en los próximos días estaremos convocando a la Comisión de Ambiente, porque estamos haciendo precisamente con los grupos que hemos trabajado en la consulta popular un análisis de este tema y llevarlo al Consejo Cantonal. Yo creo que será importante para un pronunciamiento sobre este tema y ratificar, además, lo que ya dijo el ministro Gustavo. Usted recordará también, Rosana, cuando el ministro Manrique estuvo aquí por la gestión que se realizó para que ya Mazán entre dentro del Sistema Nacional de Eras Protegidas y, por tanto, ahí la minería no cabe porque es el más alto grado, jerárquicamente hablando, en temas legales de protección y conservación de los territorios de nuestro país, seguir avanzando en estas lógicas. Yo creo que siempre habrá esta suerte de pugna y siempre habrá que estar vigilantes y, digamos, pendientes de las acciones que se puedan hacer y lo que yo he dicho y me ratifico siempre. Yo creo que la minería, en mi criterio, no hay que satanizarla, que se haga, pero si es que eso conculca los derechos de ecosistemas que generan los recursos de agua para la ciudad, que son totalmente sensibles y que son en las zonas de recarga hídrica, que además en consulta popular el pueblo respaldó, eso tendremos que estar ahí siempre pendientes y dando la lucha, sin duda alguna, de este tema. Más bien un llamado a toda la ciudadanía porque yo coincido. De la lectura del decreto ejecutivo 151, parecería que aquí es una puerta abierta a las cosas y eso habrá que irlo analizando. Yo creo que será inclusive necesaria a todas las autoridades de Cuenca pedirle una audiencia al presidente o que venga acá a Cuenca, que conozca, porque no sé si es que haya estado en esos lugares, así como vino el ministro y se fue a Mazán y se convenció de la riqueza ecológica, de biodiversidad, etcétera, que existen en esas zonas y que hay que preservarlas, eso habrá que seguir operando como mecanismos de concientización en estos temas, que creo que es la parte fundamental para la toma de decisiones en la espera pública. El decreto ejecutivo 151 es muy preocupante, es una especie de caballo de Troya, tiene un contenido muy favorable a la minería a gran escala, incluso amenaza a la consulta previa y a las consultas populares ya realizadas, tema muy amplio que trasciende más allá del tiempo y las posibilidades que tenemos en este diálogo concejal. Queremos agradecerle por su presencia. Muchas gracias, buen día, buen fin de semana también a todos. Declaraciones del doctor Cristian Zamora, concejal del Cantón Cuenca. Las ocho horas con... Cuenca, año 2050. Cuando la contaminación y la escasez de agua son problemas en todo el mundo, en Cuenca, Ecuador, todavía se vive tan bien como hace 30 años. Esto gracias a que los cuencanos tomaron decisiones correctas como la construcción del proyecto hidroeléctrico Soldados de Anuncay, que ha generado 22 megavatios de energía limpia, reguló el caudal del río Yanuncay y garantizó el agua potable para Cuenca y agua de riego para San Joaquín y baños. Aunque esto parezca ficción, es nuestro compromiso con Cuenca Bicentenaria. El Ecaustro. Juntos, generamos agua y energía para la vida.